Mi nombre es Gustavo Romero, soy director del Instituto Argentino de Radioastronomía, una unidad ejecutora que depende del CONICET y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es un instituto de investigación básica, pero que también hace transferencia de tecnología al sector aeroespacial. Hemos trabajado en distintos satélites del Programa Espacial Argentino, desde el SAOCOM hasta el actual satélite Sali Amaro. Ante la pandemia del coronavirus, parte de nuestros ingenieros se han conformado en un grupo de trabajo para desarrollar un respirador, un asistente de respiración de alta performance, utilizando la tecnología de control que conocemos del sector espacial. El mismo sirve para casos de mediana gravedad que no necesitan ser entubados. En esos casos podemos controlar por medio de un microprocesador incorporado al equipo, la temperatura, el flujo de aire, la mezcla de oxígeno que tiene el aire, la presión, la forma del pulso de presión, la humedad y otros parámetros del flujo a respirar. Se puede usar con mascarilla o se puede usar también con un casco a fin de contener posibles contagios. Tiene una batería de alarmas que alerta a los profesionales de la salud de distintas posibles evoluciones en el paciente. Música 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 Música